En mi último video hablé de una aplicación llamada Fountain. Fountain es una aplicación web 3 que está sostenida sobre el layer 2 de Bitcoin llamado Lightning Network y ahí expliqué todo el paso a paso de cómo funciona y cómo te paga por escuchar podcast. No es nada de mágico y no es nada, en realidad ni siquiera es nada, a nivel tecnológico sí, pero en el concepto ni siquiera innovador porque lo único que hicieron fue agregar un participante más al circuito del dinero, como es por ejemplo YouTube o Twitch o TikTok, cómo funciona. Miren, una marca pone dinero, le paga a la plataforma, lo dije, Twitch, YouTube, TikTok, da igual, y la plataforma le paga al creador de contenido. Ahora, ¿qué hicieron? La plataforma le va a pagar al consumidor, o sea, a ustedes, a los que están viendo, y ustedes van a decidir qué porcentaje de lo que ganaron le van a dar al creador de contenido. Entonces, el circuito se cierra y se distribuye también la ganancia con las personas que están viendo. Está bueno el concepto, me gustó, por supuesto, habrá que darle tiempo a ver cómo lo desarrollan, pero actualmente está funcionando bastante bien. Lo que me han preguntado después son un montón de dudas y tips sobre la creación de Satoshis, o sea, de Bitcoin, debido a que hay gente que decía, pero a mí me baja, el Bitcoin no me sube, pero a mí no me está pagando. Voy a explicar los 5 tips para maximizar las ganancias y también qué tienen que tener en cuenta cuando no les está pagando. ¿Qué tal chicos? Soy Camanu, si les gusta el contenido de todo lo que es criptomercados, este es su canal. Y bueno, como siempre lo digo, en la descripción voy a dejar mis redes sociales para que me puedan seguir, donde hablo de diferentes aplicaciones. Por ejemplo, de esta. Miren, vamos a hablar ahora de los 5 tips y lo que primero quiero destacar de todo es que recuerden que es tan alfa. Si es tan alfa, con lo cual puede tener errores, puede algún día no funcionar. Estamos entrando súper early a esta aplicación, acaba de salir al mercado. O mejor dicho, mercado está hace un tiempito, pero el sistema ya de distribución de ganancias lleva creo que dos semanas. Así que es muy nueva, ¿sí? Ya dicho esto, pasemos a ver entonces el primer pro tip que les voy a tirar, que voy a ir como de menos a más. Los últimos por ahí son los más interesantes, pero lo tengo que mencionar porque me di cuenta que hay gente que no se ha dado cuenta de esto. Entonces, pasemos a mostrar ahora el juego. Va, el juego, la aplicación. Acá tenemos la aplicación y lo primero que les quiero mostrar es, voy a abrir acá. Tenemos, arriba dice cuándo estamos ganando, vieron, earning, 0 satoshis. Y abajo dice stream. Bueno, earning es lo que ustedes ganan. Stream es lo que ustedes. Le van a distribuir al podcaster. Entonces, más allá de que internet me está dando mal y no me carga. Ahí va, me cargó de repente. ¿Ven lo que dice ahí? Aparecieron muchos de golpe porque ya lo escuché este, por ese motivo. Pero lo importante no es eso. Que aprieta en stream dice 3. 3 es por lo general el mínimo. A veces se puede 1, a veces se puede 2, pero 3 es el mínimo en general. Y lo que tiene es que ustedes tienen que donarle al creador de contenido menos de lo que generan. Porque nativamente cuando bajan la app dice 500. 500 por minuto. 500 por minuto es básicamente todo. Porque por minuto van a generar 12, van a generar 17, van a generar 15, no van a generar 500. Si no lo bajan esto, siempre van a volver a 0. O sea, van a generar, 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 0. Generar, 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 0. Pero pónganlo en 3 como forma automática. Y después ven, si le está pagando mucho y les gusta el creador de contenido y le quieren pagar más. Buenísimo, lo suben. Pero con 3 es algo que les va a dar rentabilidad. Dicho esto, pasemos al siguiente punto. Que es el tip número 2. El tip número 2 pasa por el siguiente punto. Que va a llevar al 3. Esperen, miren esto. Número 1, tengan en cuenta el stream. Stream no es que están streameando ustedes. Por eso, hay gente que piensa que sí. No, no están ustedes streameando como serían Twitch que están streameando. No, no, no. Stream es el flujo que ustedes le van a devolver al creador de contenido. Entonces, ustedes ganan y una parte le van a devolver. ¿Cuánto? 3 por minuto. Bien. Número 2. Vamos a ir ahora a la campanita esta. ¿Ven que dice por 5, por 5, por 2, por 3, por 4? Ok. Hay un multiplicador de ganancia. Cuando empiezan lo tienen por 1. Si invitan a un amigo, lo tienen por 2. Si invitan a un amigo, lo tienen por 3. A otro por 4. Y a otro por 5. 5 es el máximo. Como ven, intenté más y no sube más. Lo máximo que te paga es 5 veces. Nada más. Entonces, inviten a su mamá, su papá, su hermano, su primo, el que sea. Porque aparte la app es completamente gratis. No tiene un costo. Entonces, o no lo utiliza. ¿Listo? Bueno, por lo menos a vos te ayuda porque tenemos un multiplicador más. O sí lo utiliza. Y aparte gana Bitcoin. Así que es. A vos te va bien, sí o sí. Porque tenés multiplicador y a tu amigo, familiar, o el que sea. Si no lo usa, no lo usa. Y si lo usa, bueno, ganará Bitcoin. Ahora, vamos a mostrar algo más que quiero que sepan. ¿Cómo se hace esto? Hay dos formas. Una forma es, en las tres linitas, invite friend. Y le pasan directamente, como estamos viendo acá, el link. Con el link lo descargan y listo. Pero si su amigo ya descargó la app, igual funciona. Ojo con esto. Miren ahí. Vamos a ir ahora a la parte de por 5. ¿Ven que está por 5? Y ponen copiar al código. Si una persona lo descargó con su link, como les mostré en los tres puntitos ahí al principio. Ya está. Ya es su referido. Si ya lo tiene instalado y no tiene otro referido. Igual lo pueden, a diferencia de otras aplicaciones, lo pueden cargar después. Pueden crearse una cuenta y después meter el código. Entonces, para hacerlo es así. Van a ir a la parte de Wallet. A apretar en Refer Your Friends. No me salió todo tragado. Refer Your Friends. Y aquí mismo le van a pasar este código. ¿Dónde lo ponen el código? Bueno, hace lo mismo su amigo. Y lo pega donde dice Redeem Code. Y lo pegan ahí. Y al hacer eso, automáticamente a ustedes les va a contar como un referido. Entonces, si su mejor amigo estaba viendo mi video juntos. Y los dos la bajaron al mismo tiempo. Y ninguno fue referido de ninguno. No pasa nada. Todavía se puede. ¿Ok? Una vez creada la cuenta, igual se puede agregar el código de referido. Ahora. Ya he explicado eso. Dicho eso. Pasemos al tip número 3. Bueno. El 3, yo lo llamo patrocinados versus no patrocinados. Sabemos que acá están los promovidos. Los promovidos es un tipo de contenido que te paga más. Hay dos tipos de promovidos. Uno son podcast. Promovidos, como que yo grabé mi podcast y le pongo dinero encima. Que la gente por verlo va a ir cobrando ese dinero. ¿Sí? Les paga más. Y otro es el anuncio. El anuncio, vi uno justito antes de grabar este video. Duró un minuto y me pagó 200 satoshis. Los anuncios veanlo todos porque pagan muy bien. ¿Sí? Digamos que los anuncios son marcas directas que pusieron dinero. Así que duran poco, duran 15 segundos, media hora, no, media hora no, es mucho. Media de 30 segundos, un minuto máximo y pagan mucho. Así que los anuncios, no hay duda, les conviene verlos. Pero después tenemos cosas como esta que tenemos acá que son justamente los podcasts. Estos podcasts los tienen que abrir y ver cuánto producen. Porque, ahí va, ¿eh? ¿Recuerdan el punto 2? El del por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5. Bueno, si están por 1, siempre va a ser mejor ver los promocionados. En mi caso ya metí 5 personas, estoy por 5. Hay promocionados que me pagan menos que ver uno común. Por ejemplo, voy a podcast y agarro uno mío, miren. Ahí play. Uno mío, por decir algo. A mí hay promocionados que me dan menos que ver uno común. A mí ver uno común, ahora que tengo por 5, me genera 17 por minuto. ¿Ok? Ahora vamos a ver si se generan 17. Eso es lo que vi la última vez que se generó. Por ahí como ya lo escuché me genera menos. Pero ya lo medí y me genera 17 por minuto, chicos. Mientras que los promocionados a veces me generan 12 por minuto. Entonces me conviene ver no promocionado. ¿Cómo manejamos esto? Bueno, agarren el promocionado, ponen play. Y si le genera más de 17 por minuto, les conviene verlo. Si no, les conviene ver uno común. Siempre y cuando ya tengan el multiplicador por 5. Lo tienen por 1 o por 2, incluso por 3. Es mejor todavía ver los promocionados. Tengan en cuenta eso. Tengan en cuenta eso. El por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5. No afecta lo que paga el promocionado. Afecta lo que paga el video común. Para que lo tengan en cuenta. Ya dicho esto, pasemos ahora a el siguiente tip. ¿Cuánto vamos acá? Miren, miren, miren. Y lo paro ahí. 17 clavado. Miren que se los medí, les dije. 17 clavado. Y este que tenemos acá que está promocionado. Este de acá me genera 12 por minuto. ¿Sí? Para que vean. Hay 5 más en un no promocionado. Bueno, como les digo, si yo estuviera entonces en por 1, me convendría haberle promocionado. Como que en por 5, porque ya invité a 5 amigos, no es el caso. Punto número 4. Crear clips. Cuando ustedes están viendo un podcast. ¿Sí? Por ejemplo, este de acá. Cualquiera. No vamos a ver. ¿Cuál leemos? Bueno, el mío de recién. Ahí va. Este. Cuando están viendo un podcast, está la opción de crear clips. Les va a empezar a renderizar y les va a dar la opción de crearlo. Cuando crean un clip, pasan dos cosas. Cosa número 1. Ese clip lo pueden compartir. ¿Sí? Lo pueden para empezar a promocionar también. Pero si no lo quieren promocionar, no importa. Lo pueden compartir y sus amigos les pueden dar like. O la gente que lo consuma el clip. Porque les gustó mucho. Lo encontró en el buscador. Les gustó mucho. Les dona. Les llega a ustedes. ¿Sí? Entonces, si crean clips. Lo voy a parar. Si crean clips, tienen la opción de monetización 1. Que es que el que lo vio le guste. Le dé like. Y te llega a vos un satoshis de regalo. Por haber creado un clip. Es tan simple como eso. ¿No está algo interesante en un podcast? Wow, qué bueno está eso que dijo. Pum, vuelvo para atrás. Pum, clip. Clip de vuelta. Lo creé. ¿Tengo el clip creado? Ya está. Lo comparto y queda dentro del canal de podcast. Y la gente puede entrar, verlo, encontrarlo. Si se viraliza, ganan un montón. Pero tiene un punto adicional aparte de esto. Esa es la fuente ingreso directa. Hay una indirecta. Cuanto más colaboren ustedes con la plataforma. Más te permite generar el día. En otras palabras. Si ustedes van creando clips constantemente. Y participan activamente. ¿Sí? No hace falta que donen. Pero los crean. Escuchan algo. Van creando un clip. Crean otro. Crean otro. La plataforma ve que ustedes tienen actividad. Esto está en el webpaper. No doy números ni cifras porque no las muestro. No sabemos cómo funciona exactamente. Pero cuanto más actividad tienen. Más clips crean. Por ejemplo, que clips está explícitamente puesto en la página. Como que es una de las cosas que sí lo fomenta. Más te liberan satoshis para que vos ganes cuando estás viendo podcast. Entonces, no te cuesta nada. Mientras estás escuchando un podcast. Apretá el botón de clip. Y clipeá. Y clipeás de forma inteligente. En un momento adecuado. Hasta por ahí la gente lo ve. Y te donan. Pero si no, igual hacelo. Porque vas a estar generando movimiento. Y te van a liberar más satoshis para que puedas ganar. Y ahora vamos al punto entonces. Número 5. Y el 5 es. No sigan viendo. Si no les están dando satoshis. ¿Por qué motivo? 1. Está en alfa. A veces, durante haciendo pruebas o updates. Durante algunas horas. Dejan de pagar. Anulan el pago. Pasa. Están todavía en desarrollo. Implementando cosas nuevas. Y puede pasar que hasta por 24 horas. No haya pagos. Cuando recién la bajé. Hace una semana. Más o menos semana y media. Hubo dos días consecutivos que no pagó. Los habían cancelado. Porque estaban haciendo un update. Que salió después en la 0.4.2. Entonces. Como está tan early. Por días. Incluso podría hacer que lo suspendan los pagos. Entonces. Bueno. Quieren vean igual. ¿Ok? Pero el problema cuál es. Que si vos. Puede suceder que no te pague. Pero que vos sí estés pagando. ¿Entienden? Vos sí le estés donando al podcaster. Entonces cuidado con eso. Punto uno. Punto dos. Hay un límite diario. En lo que pueden generar. Si llegaron al límite diario. Ese día les va a dejar de pagar. Hay gente que dice que es mil o mil quinientos. La verdad es que no. Yo hoy ya generé como dos mil. Hoy generé como dos mil. Ya tenía un par. Tenía un par. Pero generé como dos mil. Y hay algunos días que generaron mucho más. De hecho en algunos casos. Algunos promocionados. Como les dije que va variando cuánto pagan. Me han pagado solamente ver un promocionado. Mil novecientos. Solo un video. Entonces. O un podcast. Entonces lo que les digo. Es que si ven que deja de generar. Tuc. Pausa. Mañana seguimos. Cuando se me renueven los satoshis. Les digo porque. Si no. Les va a empezar a restar satoshis. Porque ustedes van a estar donando más de lo que generan. ¿Ok? Así que cuidado con eso. Esos son los tips principales. De la aplicación. Son cinco tips que les tiré. Más algo de información adicional ahí también. Para que estén al tanto. Y les tiro un spoiler. Un spoiler. Después de mi video anterior. Me contactó el fundador del proyecto. Y me dijo ahí. Taca. 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 Que podría ser. Que pronto incorporen también los videos. Básicamente esto con videos es YouTube. ¿Entienden el punto? O sea. Básicamente estaría yo subiendo mis videos a YouTube. Y acá también. Y si lo ves por acá. Aparte cobras por ver los videos. Sería clave eso. Todavía no lo hicieron. Es a futuro. Es un spoiler que les tiro. No quiero tampoco que se me vaya muy para arriba. Quizá. No es promesa del fundador. Me lo tiró como comentario. Quizá lo hacen dentro de siete meses. ¿Ok? O un año. Andás a ver cuándo lo hacen. Pero me tiró que sí lo tienen en mente. Así que no sé cuándo vendrá. Pero en mente está. Esto fue todo. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo. Chau chicos. Gracias. ¡Suscríbete al canal!